El Hostal El Farol ocupa un edificio tradicional ubicado en pleno centro de Valparaíso y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. El establecimiento también dispone de cocina común con zona de comedor. Además, se encuentra a 5 minutos a pie del Muelle Varón. Las habitaciones del Hostal El Faro son muy amplias y cuentan con suelo de madera y mesitas de noche de madera. Asimismo, esta casa incluye dos baños compartidos. El establecimiento tiene una zona de estar compartida donde se pueden ver películas, escuchar música y leer libros, y la estación de metro de Francia se encuentra a 200 metros de distancia. El Hostal El Farol se halla a 119 kilómetros del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, mientras que la terminal de autobuses y la Plaza de la Victoria están a 400 metros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.